Ningún taxi pasará por aquí con esta lluvia. Gumus, no seas tan terca y ya súbete al auto. ¿Te vas a mojar? La lluvia no me da daño, gracias. Señora Gumus, sería bueno que subiera. Después de todo, usted lo conoce. No es cualquier persona. Bueno, está bien. Adiós, buen viaje. Gracias. ¿Y a dónde la llevo? Voy a la mansión. ¿Qué coincidencia? Yo también voy justo ahí. Y a dónde la llevo? Gracias por ver el video.